Chicos, recordad que podéis apoyarme en la tienda con el código EGALBRED y apoyaríais bastante al canal Oye, compi, compi, que estoy ahí aburrida y se me ha cubrido un plan aquí bastante chulo, la verdad Otra vez con los vídeos de Youtube ya te veo Que no, que no A ver, ¿tú eres miedoso? Eh, un poquito, pero nada Pues a ver, básicamente tengo aquí un mapa digital de Abrandonáutica En el que nos dice que por aquí cerca de esta ciudad hay pues un sitio abandonado con una casa abandonada o algo así Y podríamos ir, ¿no? Podríamos ir a investigar en un sitio Y yo que sé, hacer algo por allí Para no estar aquí aburrido sería un buen plan, ¿no? Vale ¿Vale o no vale? Porque a ver si vamos a ir y a mitad de camino vas a hacer como hizo mi amiga el otro día Y te vas a poner a llorar con ataques de ansiedad diciendo ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Y no sería plan Porque está a 10 kilómetros y encima hay que ir andando Vamos, que vamos a tardar 3 horas Vamos, que cuando lleguemos es de noche Básicamente Por eso mismo Vale, hay que ir andando Así que no cojas del coche, ¿eh? Por aquí Sígueme Sígueme Vale A ver Que lo miro Vale, a ver Todo recto durante un kilómetro Luego a la izquierda 2 Vale, fácil y sencillo 2 horas después Vale, compi Según mi mapa de brandonautica Es exactamente aquí En este sitio Vale Está ardiendo, no sé por qué Pero está ardiendo A ver, un poquito de fuego tiene Pero no te brayes, ¿eh? Un poquito Un poquito Si esto parece un incendio forestal A ver, al ser un sitio abandonado Es muy posible que ya haya entrado gente Así que a lo mejor hay gente dentro Ah, por eso hay antortes encendidas Obviamente Porque yo muchas veces he ido a hoteles abandonados Y sitios abandonados Y me he encontrado con gente grabando Y un montón de cosas Eso sí Ten muchísimo cuidado con el suelo En la parte de arriba Porque se puede hundir Y cosas así Puedes pisar un clavo oxidado Cualquier cosa Vale Lo que yo no sé Es por qué han prendido fuego las cosas Sí, no se puede ni pasar por aquí ¿Pareces lava? Ustres Parece que sí A ver Ustres, como quema, chico Cuidado Vale, hay una pecera y todo What the fuck Creo que se han hecho aquí una rebelión Vale, graba si quieres Ustres, qué asustos me he dado Bueno, bueno Esto no hacemos virales, ¿eh? Ustres, podemos venir un día con las cámaras Y subirlo a YouTube Sí, sí, sí Mira tú cómo está todo Si está súper mega destruido Y hay allí un helicóptero y todo A ver, a la casa esta Ustres, no se puede ni entrar Vale, vale Mejor no entro Huele un poquito mal el sitio, ¿eh? Qué asco Seguro que ha ido alguien Y se ha cagado encima Bueno ¿El qué, el qué, el qué? Aquí hay fuego No podemos entrar, ¿eh? Pues pasa por un lado así Tadén Una puerta en el suelo ¡Oh! Que se mueve y todo, mira Qué bueno Qué gracioso Qué graciosa Madre mía Este sitio es muy extraño A ver, el brandonautica que dice Aquí han venido hasta con las maquinitas, mira Está frota Con el don se voy What the fuck Hay coches y todo A ver si funciona No, no funcionan No, no, no Creo que aquí no funciona A ver ¿Qué más? Un gimnasio ¡Eh! Pues del gimnasio nos podemos llevar algo, mira A ver Que hay algo que esté más o menos bien Mira, esto está bien Esto está bien Pues cógelo Yo voy a llevarme esto Eso Ala, ya las tengo De gratis Y estas también Aquí hay pesas Vale, y estas también Que están muy bien Eh, que es raro que nos hayan Llevado todo Porque cuando hay un sitio Andonado la gente Proba todo What the fuck Hay madera No habrá ningún fantasma ni nada, ¿no? No creo Yo no creo mucho en esas cosas Vamos a la planta de arriba A ver si hay algo para probar Que nos hayan llevado ya Vale, por aquí no hay nada A ver Espera, a ver Nada, esto está todo roto Eso, mejor no lo cogemos Eh, la tele esa funciona Pero es que pesa mucho A ver, cuidado, eh Vamos para arriba No sé por dónde se sube Pero bueno Está bastante bien algunas cosas, eh Yo Que tú venía otro día También con cosas para llevármelo Vale Eh ¿Cómo se entran los sitios? Está todo lleno de plantas No, no, no Mira, mira, mira Aquí Yo creo que llevan mucho tiempo Esto abandonado, eh Ay, madre Esto está perfecto Estado Pues mira Wow Esos jabrones Tienen que oler pasta Y la bolsa esta A ver, espérame, espérame La bolsa esta Para guardar cosas ¿Qué más? Ustres, ¿qué le ha pasado a la cama esta, tú? Está lleno de maderas A ver Vamos a abrir la puerta A ver si hay algo detrás Ustres, si está el baño En perfecto estado también Otro día venimos Y me llevo todo Sí, sí, porque esto ha pesado mucho A ver, hay otra planta Esa puerta está cerrada, eh Así que no vamos a poder entrar Aquí no hay nada, eh Te has fijado en el cielo Está un poquito rojo, ¿no? Sí, hombre Es de noche Y yo qué sé Es un sitio un poco raro Vale Bueno Eh ¿He escuchado algo? Me ha parecido a mí No, no Sí Pero tú no ves raro Que haya un espacio de allí, ¿no? Pues la verdad es que sí A ver A lo mejor hay algo detrás de las plantas Qué asco, qué asco, qué asco Eh, pues Sí, veo algo ahí detrás, eh Vale, vale Vale, ya está hecho el camino Ya está, ya está, ya está ¿Qué es este sitio? No sé ¿Qué es este sitio? ¿Entramos? Mira, mira dentro Mira dentro Mira dentro Me estoy cagando un poquito ¿Está lleno de velas? Pasa, pasa Eh, vale Deberíamos de irnos ya Pero ya de ya Creo que entró donde lo debía No sé Es verdad ¡Hostias! Tengo miedo ¿Eso qué es? ¿Dónde hemos venido? Si no sé, no vengo Vale A ver Una estrella Es verdad Todo es azul Qué miedo Qué miedo Vale, a ver, a ver Espérate Esto es peligrosísimo, eh Tenemos que llamar a la policía, eh Vente, vente, vente Tenemos que investigar, hombre No se has cagado Tengo miedo Pero bueno Se puede, se puede Eh, yo voy a ir con el pico, eh El hermano Vamos a entrar Me ha traído el cuchillo Que se ha vuelto también a todo el pico, eh Que se ha vuelto también a todo el pico Hola ¡Mustris! Hola Escóndete, escóndete, escóndete Que no nos ha visto, que no nos ha visto Sí, sí, nos ha visto No te acerques Quédate un cuchillo, eh Soy un jardín más allá No me puedes hacer daño Soy de otro universo Vale, ¿y qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás listo? Me habéis invocado Habéis entrado a mi hogar ¿Qué has pulsado, compi? ¿Qué has pulsado? Lo has invocado tú, ahora Ahora moriréis entre terribles sufrimientos ¿Qué dices? Anda Sí, sí, tú Pone Ala, adiós Eh Yo me quedo aquí Curioseando Que yo no tengo miedo Eh, déjame ir a pasanta Uy, desapareció Vale Cuando me siento en mi silla desaparece A ver, señor del más allá A mí estas cosas me gustan mucho Si quieres Puedo hacer rituales por ti Sí, 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 sí Pero a cambio de cosas Si entráis a este círculo otra vez Moriréis Vale, 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 vale Vale, vale, relajante Señor del más allá O sea, cuando los seres del más allá Tienen armas Y eso Es que es un arma del más allá Eso es un ruido Otra raya Me ha podido dar cuenta De que el fuego es azul Y tú eres rojo Efectivamente ¿Y qué? Vale Y si eres del más allá ¿Quién ha hecho esto? ¿Alguien te habrá intentado invocar Antes que nosotros, no? Porque Efectivamente Os voy a contar la historia Vale Venga, cuéntame Un sitio Antes era una casa Como otra cualquiera ¿Vale? Sí Y bueno Mira, mi amigo tiene una hoza extraña Y yo tengo un cuchillo ¿Qué quiere decir eso? Que si te acercas Te lo clavo Y si te lo clavo Te mueres Y si te mueres No existes ¿Entiendes? Allá vosotros Si me matáis Allá las consecuencias No, a ver, a ver Yo Millones de espíritus Que correrán por detrás de vosotros Por el resto de vuestras vidas Que no, hombre Yo solo te digo Que puedo ayudarte A hacerte más fuerte En el mundo de los humanos Exacto ¿Cómo? Trayéndote a gente Trayéndote ofrendas Exacto A cambio De que yo viva una vida De lo mejor posible O sea Que vivamos Vale, que vivamos Oye, os cuento una curiosidad A ver, ¿qué? Mira ¿Veis estos dos tubos grandes Que hay en esta sala, no? Sí Están llenos de cadáveras Ah, ya decía yo Que olía un poquito mal aquí, eh Ya decía yo Vale Vale, ¿y entonces ¿Qué te parece? A cambio de dejarnos vivir Te trigo ofrendas Y Nos dejas Tener una mejor vida Y claro Tú te vuelves más fuerte En nuestro mundo Vale Acepto Pero si alguien se entera De que yo existo Y estoy aquí Morirán todos Que no, que no Mira Tengo aquí la aplicación De Brando Náutica Puedo iniciar una sesión Y decir Que está Este sitio Es súper chulo Que hay un montón de cosas Sin coger Que están perfectas condiciones Para que la gente venga Pique Yo los traigo hacia aquí Y Tú te los comas O lo que quieras Vale Me parece bien Pero ya sabéis Que si hacéis algo mal Hasta nada Las consecuencias Me retiro Bueno, si hago algo mal Te destruyo todo Si hago algo mal Te destruyo todo ¿Qué qué? Te has fijado que hay un cubo Creo que este es agua bendita ¿Dónde? Mira, mira Allá adentro Ostras, pero ha dicho que no entremos ¿Estás pensando lo mismo que yo? A ver Sí Pero Eso me da un poco de cosa Es que Hacer que el señor Malik Nos enfade Es peligroso Pero lo voy a coger A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógeme la mano! ¡Cógeme la mano! ¡Ay! ¡Ay! Que estaba levitando Vale Dame a mí, dame a mí Toma Vale, vale, vale A ver Vamos a decir por ejemplo Unas palabras Espíritu sal ¿Te imaginas que ahora sale? ¡Ostras! Hola ¿Qué? ¿Hemos cambiado opinión? ¿Quién me ha vuelto a invocar? Mi amigo Que ha cambiado opinión Dice que ya no quiere Trabajar para ti Básicamente Apágale la llama ¡Va! ¡Cobre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua bendita! Va a desaparecer Va ¡Desaparece! ¡Satanás! ¡Uuuh! Vale Lo acabamos de matar Soco bro Vale Vale, coge sus cosas A ver Ahora Os perseguirán a espíritus Por el resto de vuestras vidas ¿Os escucho? Están en más allá Sí, sí Ponemos un círculo de sal Por todas las caráguanas Y por todas las caráguanas Voy a echar Voy a echar agua bendita Echar agua bendita Por toda la parte Yo me iría A ver si esto se va a explotar O algo Vale Vámonos 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 Por aquí no vuelvo más La próxima vez que use la aplicación Vamos a un sitio abandonado Más Normalito Porque esto da un poco de miedo Vamos A pago el fuego Vámonos 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 Vámonos